Una vez más la cuestión Norberto Ollarbide ha vuelto a la primera plana. En este caso la Cámara Federal, la Sala Segunda, ha invalidado todo lo actuado por el juez Ollarbide en la famosa causa de la mafia de los medicamentos, donde finalmente habría beneficiado, eso es lo que ha dicho la Sala Segunda, a tres imputados muy importantes, todos los tres recaudadores de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner de fondos, obviamente allá por el 2007, entre ellos Héctor Capacholi, el ex superintendente de Servicios de Salud, de una forma cuanto menos irregular. Y por lo tanto ha pedido al Consejo de la Magistratura que indague e investigue sobre el comportamiento que ha tenido en esta causa en particular el propio Ollarbide, que fue justificado en sus primeros accionares, en sus primeras decisiones, que fue validado incluso por los denunciantes, caso Gracielo Caña, pero que tomó un vuelco estrepitoso en los últimos tres años y que en lugar de elevar la causa a juicio oral y a los imputados, finalmente los apartó, los sobreselló, cuando todo el mundo creía que efectivamente íbamos camino a tener condenados en una cuestión extremadamente difícil y verticante en la Argentina. El mío está Alejandro Fargozzi, que es integrante del Consejo de la Magistratura y con él quiero conversar sobre esta cuestión en particular. Fargozzi, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, en principio usted entiende que esta es una nueva causa o que es la causa por la cual Ollarbide debería o podría eventualmente ser apartado justamente de la justicia. De las anteriores que están pendientes, que hay muchas, entre otras la suspensión del allanamiento a la financiera ProPyme, de las anteriores denuncias, varias de ellas mías, hay muchas que son graves. Esta es gravísima, esta supera todo lo que uno puede imaginarse en manos de un juez. En 39 años que yo hacía, jamás vi que un juez que no interviene en una causa decida sobre temas de la causa. Tan grave es, es interesante comentarlo para un público que no se dedique a la ley, el derecho. Tan grave es que cuando un acto jurídico, cuando un acto procesal no tiene sustento, se lo llama nulo de nulidad absoluta. Eso es gravísimo, es algo que pocas veces ocurre. Pero hay una categoría peor, que es el acto inexistente. El acto inexistente es cuando la locura, la violación del sistema constitucional y legal ha sido tan grave, tan frontal, que ni siquiera se puede decir que haya un acto. Bueno, esto es lo que ha sucedido con el doctor Ollarvide, que en una causa en la que no podía tener participación, por el simple motivo de que la Cámara lo había corrido de esa causa y había designado al juez Lijo, el doctor Ollarvide, en dos oportunidades, una en una, desobedece a la Cámara, no manda el expediente al doctor Lijo y dicta el sobreseguimiento de estos cuatro funcionarios, tres de los cuales irán precisamente funcionarios del kirchnerismo. Vale la pena decir que el juez Ollarvide interviene en la causa hasta el 2012, allí la Cámara lo aparta por irregularidades varias, transfiere la causa a poder y a manos de Ariel Lijo, pero Ollarvide no remite la causa y un año después, en abril del 2013, se les dicta la falta de mérito y después el sobreseguimiento a los tres involucrados, que insisto, era Capacholi, el superintendente de Servicios de Salud, pero también estaba Gramajo, y diez, dos personas que trabajaban en el sector público, uno de ellos en ANSES, y que también fueron recaudadores de la campaña, de esa campaña que juntó uno de cada tres pesos de los que recaudó, justamente de aportes de empresarios y empresas vinculadas al sector salud, justamente que Capacholi controlaba. Efectivamente, por eso es que creo que en esta oportunidad, quizás el kirchnerismo pueda ensayar un ativo de arrepentimiento. ¿Cómo? Dejando de proteger a Capacholi, dejando de proteger a Ollarvide en el Consejo de la Magistratura, citándolo para iniciar el juicio político, iniciarle el juicio político y suspenderlo. Esto que ha hecho Ollarvide demuestra que, es soberbio decirlo, pero que yo tenía razón, a Ollarvide había que suspenderlo, porque mientras él pueda entrar al despacho y tener capacidad de firma, van a suceder cosas como esta. Es imprescindible que octubre nos encuentre con el doctor Ollarvide suspendido. Si no, estas cosas van a seguir sucediendo, y es importante comentar lo siguiente, ahora que está de moda hablar de los fondos buitres. La Argentina, en todos los actos que tiene a nivel internacional, no puede exigir nunca que intervengan sus tribunales, porque en los tribunales argentinos no cree nadie, y no cree nadie porque estos casos como el de Ollarvide, son pocos, pero son, no tendría que ser ninguno, son los que hacen que el sistema judiciero argentino sea absolutamente inconcebible para nadie. Esto es gravísimo, nos cuesta montones de miles de millones de dólares este chistecito de tener a un juez como Ollarvide en funciones. Y la responsabilidad tiene un nombre y un apellido, Cristina Fernández de Kirchner, digámoslo claramente, porque en el gobierno no se hace nada que no sea autorizado u ordenado por la presidenta. Si el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura lo protege Ollarvide es porque lo ha ordenado la presidenta, punto. No hay ninguna otra interpretación. Fargo, sí, ciertamente, ¿cuántas causas son las que pesan sobre Ollarvide en el Consejo de la Magistratura 15 aparte de esta? Sí, hasta donde puedo organizarme cabeza, porque llega un punto que aún no lo superan los números. Pero en cualquier caso, los temas gravísimos, gravísimos, que yo recuerde, porque lo del anillo es muy grave, porque los jueces no deben tener ese tipo de conductas, digamos así, dudosas. Lo del anillo es un tema grave, pero está lo de la causa de Jock Lender, donde la Cámara también lo removió de la causa, está lo de la causa de la suspensión del allanamiento y ahora está este tema. En otros asuntos anteriores, denunciados también por mí, directamente los archivaron, como la causa que le inventó a Macri. Fargo, si usted decía que pesan 15 causas, además de esta, que se investiga sobre Ollarvide, ¿cuándo cree que va a tomar el Consejo de la Magistratura una decisión en particular sobre la decisión de la Sala Segunda de la Cámara del día de ayer? Lo primero sería reunirnos el jueves que viene, que es cuando sesionamos, para sortear el expediente y proceder de inmediato. Pero le aclaro que una de las desgracias que tiene el Consejo de la Magistratura es que por la forma en que esté integrado y organizado, tiene un movimiento muy lento, es un movimiento terriblemente lento en comparación con lo que estamos acostumbrados en otros planos de la vida, de la vida privada sobre todo. Con lo cual, yo no pretendo más que por lo menos este tema se termine resolviendo a fin de mes, aunque sea a principios de octubre. Digamos, para ponerlo en términos claritos, yo querría llegar a fin de octubre con el doctor Ollarvide suspendido. Fargo, si le mando un saludo, termina usted bien el día. Muchas gracias, muy gentil. Gracias a usted, hasta luego. Ahí estaba el miembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargo. Y a propósito de la decisión que tomó la Sala Segunda de la Cámara Federal, de efectivamente apartar a Ollarvide y, por sobre todas las cosas, enviar la denuncia al Consejo de la Magistratura para que evalúen su comportamiento después de haber tomado decisiones en una causa que ya no le pertenecía, de la cual ya había sido ocurrido, que había sido derivada al juez Lijo, que el propio Ollarvide nunca remitió y que involucraba al ex titular de Lotería Nacional, Hernán Díez, a un gerente del ANSES como Sebastián Gramajo y al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capacioli, los tres, al mismo tiempo, artífices de todo lo que se recaudó para la famosa campaña Cristina Cobos y Vos, de ese año 2007, donde uno de cada tres pesos de los que se recaudaron justamente provinieron del sector al cual Capacioli, en particular, tenía que controlar, que era el sector de la salud. Gracias.